Zona de evacuación despejada. ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Ay! Esto no puede ser verdad. Esto no está pasando. Esto no está pasando. It's been a change of plans. Hey, creo que hay otro puesto de evacuación en la plaza. Por mí está bien. Tomen un nama y sigamos. Tenemos algo para defendernos. Time to move. Don't move from the spot. I'm trying to be careful. Hurry it up. I'm on my way. Ready? We don't. Sure, let's go. Nice. If you aren't ready, I don't want to hear it. This is it. Busquemos las escaleras. Tenemos que rodear el fuego. Muy bien. Muy bien. We're kicking more ass than a boot in an ass factory. We're in the zombie killing business. Looks. Reloading. Oiga, todos al elevador. Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Y'all ready? ¿Ready? ¿Y'all ready? Yeah, I'm ready. ¿Y'all ready? Yeah, look at this here right now. Uh-huh. Hey, sir. Are you guys ready? Hey, sweetie. Elis. Un placer conocerte, Rochelle. ¡Prepárense! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I hit the spot. Por el contenedor. Make sure you use it now. Oh, you want it. Watch out! That's the trickiest? Is this fireproof? Nick, did you? I got this for you, man. Thanks. Okay, it's gonna last for a bit. No! 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 Malatom! Freaking tongue! No! No! Will you cut that shit out? No! 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 Shoot him! Shoot him! No! 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 We'll now sit together. Reloading! No! Let's go! Cover me for a sec. I gotta heal! Come on, Ellis. You gotta miss him. Oh, good man. He's a sweetie. Come on. Come on, guys. Come on, man. Oh! Come on. 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 ¡Molotón! ¡Sarge it around, get ready! ¡I'm reloading! ¡Molotón! ¡Molotón! ¡Over there! ¡Auto shot is mine! ¡Reloading! ¡Ammo! Hola, puede ser que esto sí funcione después de todo. Tomen cualquiera de mis armas. Estoy teniendo un problemita y creo que ustedes son los indicados para evitarme. Suban cuando estén listos. ¿Acaso Dios nos dijo que tomemos sus armas y subamos las escaleras? Yeah, I'm feeling right. Hey, thanks a lot. Laser sights here. Almost night. Bags here. General grado, necesito unas cocas y no despejar el camino hasta que no las vean. Así que vayan. Muy bien, aceptamos. ¿Cuánto le debemos por nosotros? Pero prometanme que les darán un buen uso y también, como dije, que me traerán las cocas. No, no. No, no. No, no. Fire's a coming. Tengo. ¡Agarren las cocas! ¡La garganta se alaba! ¡Muévanse! ¡No pienso claro! ¡Retiro la oferta! ¡Flojonazos! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Si mueren, bueno! ¡Las cocas! ¡Agarren las cocas! ¡Las cocas en la ranura! ¡Las cocas! ¡Las cocas! ¡Muchísimas gracias! ¡Y la prueba de que soy un hombre de paz! ¡La barriga la cayó! ¡Sacemos a hacer! ¡Las cocas! ¡Si tu brilla es en, yo voy! ¡Vamos en el centro como el caldo! ¡Las cocas! 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 ¡Floj! ¡Vamos en el cercano! ¡Las contrano! ¡Mупpl intoce! ¡Las cocas! ¡Leonada! ¡Ços que huy ¡Gracias a Dios, el mall! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡We have a problem! ¡That'll work! ¡Gynding! ¡Watch out! ¡What the hell is that? No idea, but I think it's funny. ¿Qué? ¡Eh, ahí está la plaza! ¡Lo logramos! ¡We're good, yo! ¡We're good! This ain't right. ¡Inside now! ¡All right, man! I'm trying to keep going! ¡Hold up, gonna heal! ¡Reload! ¡More pump! ¡Get inside! ¡Ah! 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 ¡It's me! ¡Neg on me! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah yeah. Gracias. Gracias. I found a sniper rifle. Reload! Reloading! Reloading, go! Reloading, go! Reloading! Adrenaline shot here. Hey, I'm reloading! They're coming! Let's go! I'm reloading! I'm reloading! I'm reloading! 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 Hey, watch out! I'm reloading! I'm reloading! Okay, let's escalate this. Hey, fire! Hey, fire! Somebody wake up! They're gonna heal! Let's not shoot each other! I'm reloading! I'm reloading! Did I do this? Did I? Oh, shit. I'm sorry, man. Here we go. I'm really sorry. Healy! Cover me! Heads up! Evacuation! Por ahí! Heads up! Victory! No! 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 Boom around! Relo- Oh! Oh! Yeehaw! Reloading here! Nice! Taking this cool-looking knife. Yeah! Ah! Oh! Coach, come on! I hear one of the back-humbers around here. Ow! Down here! Oh! Grenade launcher. Reloading. Look out now! Man! Ha! Um! Ryan! Ah! You've got a W- Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No parece que nos vayan a rescatar. No, 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 no. Hay un refugio más adelante. Reloading. What the hell are you doing up there? Get inside. Ow. Hey. Nadie nos va a rescatar. I've got to heal my ass. Gracias. Gracias. ¡Muy bien! El centro de evacuación está abandonado y estamos en una de... ¡Ow! ¡Hey! Yeah, no. What was that for? That ain't right. Come on, keep a move on. Throwing a Molotov. My bad on that one. You can lay that blame on me. Ready? Sorry. We ready? We ready? We ready? Everybody ready? And that is how you do that. Ready? Everyone ready? Parece que tendremos que salvarnos nosotros. ¿Alguien tiene una idea? Daniel, lo escuchamos. Puede que tenga una idea. Encontremos el auto de Jimmy Gibbs, lo llenamos de gasolina y nos largamos de aquí. Normalmente no haría esto, pero en estas circunstancias... Creo que el señor Gibbs no le importará. Donde quiera que esté, Coach, está orgulloso de ti. Y recuerden, no llenan los tanques de los autos en exhibición, así que tendremos que buscar gasolina. Ya. Aquí vamos. Y ya está. Nos vemos en esta beers. Lo puedo ver, fue muy bonito. Y ya está. No quiero. Creo que voy a visitar el auto de C. ¡Hogwad! ¡ion! ¡Gyon! ¡Esparte el nuevo mano! ¡Reload lo 7! ¡Suscríbete! 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 ¿Doncú? ¡No puede esperar estar sentado en suよva crisis. ¡Suscríbete! ¡Baseball Bat here! ¿Quién carajo es Jimmy Gibbs Jr.? Ah, solo es el mejor piloto de autos que ha existido, Nick. Supongo que te falta estudiar historia. Ya me hincha las pelotas verle la cara a este tipo. ¿En serio? Tiene cara de burludo. Oye, bájale un poquito. Has estado burlándote de sabana todo el día y me aguanté. Pero no te metas con Jimmy Gibbs Jr. Ese hombre es el orgullo de Georgia. Mano, esto es... Esto es horrible. ¡No, Max! ¡Vilaurenda! ¡Nice, man! Muy bien. Entonces nadie nos va a evacuar. ¿Alguno tiene una idea? Te escuchamos. Oigan, tengo una idea. A Jimmy Gibbs Jr. no le importará si tomamos su auto. Él es un hombre muy generoso. Normalmente no estaría de acuerdo con esto. Pero en estas circunstancias, creo que a Don Gibbs Jr. no le importará. Donde quiera que esté, Coach, está orgulloso de ti. Y recuerden, no llenan los tanques de los autos en exhibición, así que tendremos que buscar gasolina. Hay que rellenar este auto. Tengo este. Camionos. Jockey! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.